Bien, pues sí, efectivamente hemos detectado ahí unas prácticas muy perversas, no nada más serían esas y varias. En el tema de aduanas hay situaciones muy parecidas al tema de las operaciones simuladas respecto a impuestos internos, es un universo muy complicado. Hay muchas cosas que hay que cambiar ahí, porque básicamente sucedían las cosas de una forma como casi como que se sabía, y en el caso particular que usted nos dice lo detectamos y empezamos justamente a ver un plan. No le quisiera adelantar porque no lo hemos terminado de definir con el administrador general de aduanas, don Ricardo Agüed, para observarlo, pero sí efectivamente lo tenemos en el radar, lo tenemos documentado, como usted lo está observando, y otro tipo de cosas asociadas también precisamente en los depósitos, en las tardanzas, en el declarar los abandonos y cosas por el estilo, aunque a veces la mercancía vale menos que lo que puede costar la renta del recinto fiscalizado. O sea, hay varias cosas ahí que quisiera no adelantarme yo y menos si no está el administrador de aduanas para precisamente hacer como que todo el planteamiento completo, pero es una cosa que quiero ver con él. Lo que le quiero contestar es que sí se está trabajando en este punto en particular en este gobierno. Hay un área incluso que se dedica a hacer estas investigaciones que parece ser que está en reestructura, por lo que usted ha comentado en conferencias de prensa. Son varias. La administración general, la auditoría de comercio exterior precisamente está en reestructura y en evaluación interna, de ninguna forma desaparecen las facultades. Estamos viendo si se reestructura o cómo quedaría y demás, porque si bien es conveniente tener como que una administración general que maneje los temas de comercio exterior, o sea, es una medida muy inteligente planteada hace varios años, hay una realidad que actúa afuera y una realidad que para esa realidad es más conveniente llegar sobre un funcionario o sobre una unidad y no sobre varias, por ejemplo. Lo ideal a lo mejor es lo que estamos reflexionando los funcionarios de la administración tributaria con la mayor sensatez que podemos tener y no hemos terminado justamente de definir esa administración tributaria, que no significa que no esté operando, es cómo sería lo adecuado. Si una sola ventanilla o tener varias sin acceso a algunas de ellas a los contribuyentes, precisamente para abatir el tipo de prácticas que se dan ahí, pero en cuanto esté lista la propondremos en el reglamento interno que esperemos que este año podamos tenerlo definido. Estamos justamente en esas evaluaciones.